Buenos días, muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria de prensa para realizar un balance de los dos años de legislatura. Como saben, el 13 de junio de 2015 se constituyeron los ayuntamientos y la Corporación Municipal y el Partido Popular revalió la alcaldía de la ciudad de Santander. Con una diferencia evidente, el paso de la mayoría solita a un gobierno de minoría apoyado por ciudadanos en un ayuntamiento con seis fuerzas políticas. En 2015, los ciudadanos de Santander nos pidieron abrir una nueva etapa en la política municipal, basada en el diálogo y en la búsqueda permanente de acuerdos. Hoy es el día, dos años después de aquel mandato, que podemos asegurar que el Partido Popular sigue gobernando como si tuviese mayoría solita en Santander. Una actitud con la que insulta el mandato que los santanderinos nos dieron en las urnas, al no respetar la voluntad de la ciudadanía de dialogar. Su rechazo a abrirse a escuchar a la oposición no lo han hecho solos. Para dar la espalda a las propuestas de cambio que hacemos desde la oposición, han tenido y tienen un aliado, el silencio de ciudadanos. Las promesas de regeneración con las que Ciudadanos se presentó a las elecciones son papel mojado. Han dejado de representar a los que les votaron para cambiar la ciudad, para representarse a sí mismos con esa avianza extraña con el Partido Popular, que desconocemos los motivos, pues como saben, están incumpliendo todo su programa electoral. Primero con Íñigo de la Serma y ahora con Gema Igual. La situación es la misma. El Partido Popular no ha entendido que estamos ante ese nuevo tiempo en el que el diálogo debe ser un instrumento de trabajo, la palabra dada un compromiso ciudadano y el consenso la finalidad de quien pretende decidir el futuro de la ciudad. Solo un ejemplo basta para ilustrar esto que explico. Si con Íñigo de la Serma nunca fui aconvocado a una reunión en su despacho para hablar de los problemas de Santander, con Gema Igual solo se ha producido una foto en ocho meses para ilustrar ese cambio en la alcaldía de Santander. Ocho meses en los que la alcaldesa no me ha vuelto a llamar como líder de la oposición para hablar de Santander. Como comprenderán que poco diálogo y poco consenso se pretende cuando en ocho meses solo nos hemos reunido una vez. Además demuestra el poco respeto a la oposición que representamos dignamente a miles de Santander. Gema Igual es una mala copia del Íñigo de la Serma. Mismas actitudes con su gestión prepotente ante la petición de división que hicimos por falsear su currículum. Mismos anuncios estrellas como las escaleras mecánicas de Enrique Gran sin tan siquiera presentar un proyecto o el cubrir las guías del tren tras años y años de promesas que evidencian que no se realizará nada en esta legislatura. Santander está hoy claramente peor que hace dos años. La parálisis solo disimulada en levantar aceras es la prueba más evidente de que la alcaldesa es incapaz de afrontar los retos de futuro. Su falta de liderazgo político en la ciudad demuestra que el Partido Popular está en sus horas más bajas. A veces también mi imagen vale más que mi palabras. Solo hay que asistir a cualquiera de los plenos del Ayuntamiento de Santander para comprobar que en el rosismo la falta de unidad en el discurso político y los constantes cambios de criterio del equipo de gobierno se han apoderado del Partido Popular. Esto solo puede ser la advertencia de un problema mayor que tiene el PP, ya que primero se pierden los papeles y después se pierden las elecciones. Dos años que se resumen en ineficiencia presupuestaria como demuestra el incumplimiento de los presupuestos o tener que acudir a reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas o el catastrazo de Cueto, Monte y San Román anulado por el Tribunal Económico Administrativo o mantener esa elevada presión fiscal a los santanderinos. Dos años de políticas erráticas o alejadas de la realidad como son el fracaso del Pacto por el Empleo en una ciudad cuyo mercado de trabajo se comporta peor que el de Cantabria o la no ejecución del Fondo de Emergencia Social o la ausencia de un protocolo anti-desautos dos años después de que lo aprobásemos en este pleno en una ciudad con un 28% de población en México de pobreza. Dos años de proyectos que no cubren las expectativas como el Metrotus en lugar de mejorar el transporte público o que van en contra de los deseos de los santanderinos como es la peatonalización de la calle Cervantes sin tener un plan global de movilidad para toda la ciudad. Dos años de irresponsabilidad en la gestión pública como vemos en la falta de dinamismo turístico y cultural o problemas como la malversación de fondos por una concejala del Partido Popular o el fraude en el proceso de elección de la imagen en marca de Santander. Y me van a permitir que haga una muy breve explicación sobre el presupuesto. Como saben, en Santander, mientras que miles de familias pasan auténticas dificultades, mientras miles de jóvenes se siguen marchando, mientras muchos comercios siguen cerrando, tenemos a una alcaldesa inmóvil que prefiere vender como un logro las adjudicaciones con baja temeraria en este ayuntamiento apostar por revertir la situación de muchos vecinos haciendo uso del presupuesto. Les voy a dar solo un dato de esto que digo. En 2016 solo se ejecutaron el 16% de las inversiones presupuestadas y la ejecución global del presupuesto fue del 77%, una de las cifras más bajas de los últimos años. Esto quiere decir, para que se entienda, que se dejaron sin gastar 50 millones de euros del presupuesto. 50 millones de euros. Una cifra que aumenta considerablemente si incorporásemos los remanentes positivos de años anteriores. Y por último, estos han sido dos años de ilegalidad en los planteamientos de ciudad. Porque si en 2012 sabíamos que el Plan General de Ordenación Urbana era irreal, hoy, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo, sabemos que también es ilegal. Una propuesta que agotaba el suelo de Santander, que nos decía que íbamos a tener 100.000 habitantes más en 2024 mientras la ciudad sigue perdiendo población. Y también un plan general que no da la respuesta de futuro a la ciudad desde una perspectiva sostenible y responsable. Después de estos dos años, hay muchas cuestiones que a los socialistas nos preocupan. Pero sin duda, la anulación del Plan General es una de ellas ante la falta de acción política del Partido Popular para buscar soluciones de futuro y no parches de pasado. Y lo es porque el urbanismo es una parte esencial de la política municipal. La anulación del Plan General tenemos decididamente que abre un nuevo escenario para el desarrollo de Santander y a su vez ofrece una nueva oportunidad para establecer un diseño que se ajuste a las necesidades reales de la ciudad y de sus gentes. Sin embargo, a día de hoy, nada sabemos sobre el futuro del plan. El equipo de gobierno no ha trasladado ningún tipo de información, ni qué pasos están dando, ni tan siquiera los griegos para la nueva redacción del plan. Es por ello que reitero hoy nuestra exigencia al Partido Popular para que haga el mayor proceso de participación y diálogo de la historia de Santander y con la máxima transparencia e información durante todo el proceso, no sólo a los grupos municipales, sino también a toda la ciudadanía. Desde el PSOE vamos a seguir con la mano tendida para contribuir con todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo a tener un plan general, legal, real, sostenible e integrador. Y el PSOE en estos dos años, como saben, hemos conseguido liderar la oposición municipal al Partido Popular con propuestas concretas y afrontamos a legislatura como un anticipo del cambio político que debe producirse en 2019 para que esta ciudad recobre el impulso. Y lo hacemos centrados en nuestra acción política, en defender más y mejores políticas sociales para dar respuesta a nuestros mayores, pero también para dar respuesta a los jóvenes con políticas como alquiler social o bonificación de los impuestos, porque es fundamental y debería ser un objetivo compartido por todos, parar la sangría de pérdida continua de población que sufre Santander. Necesitamos para ello verdaderas políticas de empleo que centren el objetivo en aquellos sectores que puedan generar actividad económica y empleo y en una reconversión comercial que devuelva vida y actividad al centro de la ciudad y a los barrios con más cultura y ocio en todas las zonas de Santander. Y para ello creemos que es fundamental tres prismas, que son más participación, más transparencia y más compromiso con Santander. Apostando por la colaboración con todas las administraciones públicas y no por la confrontación que está haciendo el Partido Popular con el gobierno regional. Por encima de los intereses personales de la alcaldesa están los intereses de la ciudadanía. Por ello le pido hoy otra vez a Gema Igual que se entienda con el gobierno por el bien de la ciudad. Y por último les anuncio que además de todo nuestro trabajo institucional vamos a seguir en las calles de Santander escuchando a los vecinos, poniendo voz a sus dudas, poniendo voz a sus reivindicaciones, siendo el altavoz de sus problemas. Y para lo cual, como saben, hemos emprendido una campaña de escucha activa que nos está llevando a calle, a calle, barrio a barrio, a todos los rincones de Santander. El fin es claro, mejorar Santander y la vida de sus clientes. Muchas gracias y a partir de ahora, si no tienen cualquier cuestión, os estoy a su disposición.